Hoy es uno de los días más complicados para la monarquía británica. La reina Isabel II y la familia real dará el último adiós al príncipe Felipe en un funeral reducido en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. La ceremonia fúnebre no incluirá un elogio ni lecturas de los miembros de la realeza, según la orden de servicio publicada por el Palacio de Buckingham el viernes. La orden de servicio para el funeral se acordó con el duque de Edimburgo durante su vida y refleja las estrechas afiliaciones militares del duque y los elementos personales de la vida de su Alteza Real, dice el comunicado. El servicio será dirigido por el decano de Windsor, David Conner, quien dará la licitación. El decano y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, arayan las respectivas oraciones. De acuerdo a los informes, en el servicio se tocará una selección de música elegida por el príncipe Felipe. Tan solo participará un coro de cuatro cantantes debido a las precauciones de COVID-19. La congregación no podrá participar. El esposo de su majestad solicitó que se le ponga música al Salmo 104. La pieza se interpretó en un concierto durante su 75 cumpleaños. El coro también cantará Padre Eterno, fuerte para salvar que se asocia con la Royal Navy y refleja el servicio militar del duque de Edimburgo y su apoyo de toda la vida a las Fuerzas Armadas. Cuando concluya el servicio, las cornetas de los Royal Marines, de los cuales Felipe se desempeñó como capitán general durante más de seis décadas, sonarán estaciones de acción. Debido a la pandemia, su majestad y los 29 asistentes llevarán máscaras faciales dentro de la capilla de San Jorge. También estarán sentados a seis pies de distancia. El ataúd del príncipe Felipe estará rodeado por su esposa, cuatro hijos, ocho nietos y otros familiares cercanos y amigos en su funeral. Estamos ante un funeral familiar y, en el fondo, sigue siendo un evento familiar, dijo un portavoz del Palacio de Buckingham. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!